Bien, aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestra mermelada de plums o ciruelas chilenas. Vamos a necesitar 5 ciruelitas, azúcar morena, en su defecto pueden usar azúcar blanca, clavo de olor molido, 2 palitos de canela y la piel de un limón y jugo de medio limón. Vamos a necesitar una ollita chica y así que vamos a empezar. Bien, vamos a empezar por removerle la pepa a nuestros plums o a nuestras ciruelas. Yo estoy usando ciruelas rojas pero ustedes si tienen las ciruelas amarillas es lo mismo. Vamos a sacarle la pepita que tiene aquí en medio. ¿Vieron? Esta es la pepita. Se la vamos a sacar a todas. Bien, una vez que ya le sacamos las pepas, como las pueden ver ahí, ahora las vamos a picar en cuadraditos. Bien, aquí ya tenemos todos nuestros plums picaditos en cuadraditos. Bien, ahora sí, vamos a agarrar nuestra ollita y vamos a poner todas nuestras ciruelas. Le vamos a agregar los dos palitos de canela. El clavo en polvo. Pueden usar clavo entero, cantidad necesaria, las que a ustedes les guste. Azúcar marrón o azúcar blanca. Más o menos un cuarto de taza. Ralladura de la cáscara de limón. Solo la parte naranja, perdón, amarilla. Si no tienen limón amarillo, limón verde. Ahí está. Vamos a recoger todo esto por aquí. Y esto lo vamos a llevar a cocinar por espacio de unos 30 a 1 hora. Vamos a ir viendo la consistencia. Temperatura baja. Y esto lo vamos a dejar que cocine. ¿Ok? Va a comenzar a botar juguitos. Y ya saben, siempre muevan con una cuchara de palo. Y no con una de metal. Bien. Ok, aquí estamos después de 10 minutos. Ahí suelto bastante agüita. Bien, chicas. Después de una hora. Ya está nuestra mermelada. Le vamos a agregar jugo de medio limón. Ahí está. Vamos a apagarlo. Lo vamos a dejar enfriar un poco. Y luego lo vamos a envasar. Y ahí quedó nuestra mermeladita. La pusimos en el envase. Ahí está la canelita. Una vez que enfríe, la vamos a tapar. ¿Ok? Ahorita está caliente. Así que vamos a dejarla que enfríe. Y ya podemos degustarla. Chicas, ¿cómo están? Aquí ya hicimos la mermeladita de ciruelas. Y quedó espectacular. Con las ciruelitas que hemos usado, me salió este poco, que es una taza de mermeladas. Así que ahora vamos a probarla. Yo me puse aquí unas galletitas, un poquito de mantequilla. Así que vamos a probar esta deliciosa mermelada. A mí me encantan las mermeladas con mantequilla. Así que yo me voy a preparar una ahorita. Ahí está. Voy a agarrar una cucharita. Y vamos a sacar un poco de nuestra compota. La compota todavía la tengo tibiecita. Huele riquísimo. Vamos a poner un poco ahí. Ahí está. Está bien rica. No tiene... No está tan dulce. Esta es perfecta. El balance perfecto entre el dulce y lo acidito de la ciruela. Está muy, muy rica. Espero, chicas, que les haya gustado esta recetita. Que la hagan. Y déjenme sus comentarios en la parte de abajo. A ver si ustedes la han hecho, si ustedes han preparado algún tipo de mermelada. Esta quedó buenísima. Me quedo aquí comiendo. Un saludo. ¡Gracias!